Ey, ¿cuál es tu rollo, men? Los Francho de The Buddy, en especial, por The Critic Tú que pensabas que yo no iba a venir, la crítica constructiva o destructiva Yo te he dicho que... Tú, tú, nego, que miente bailar el puñeco Tú conmigo no puedes Tú, tú, nego, que miente bailar el puñeco Me siento de lo mejor cuando me quito el chaleco Como goza ese señor cuando baila su muñeco Me siento de lo mejor cuando me quito el chaleco Como goza ese señor cuando baila su muñeca Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco En casa de Agustín baila mucho el son cubano En casa de Agustín baila mucho el son cubano Pero ninguno señores como mi hermano urbano Pero ninguno señores como mi hermano urbano El son cubano Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco Que bellas, que bellas son Quien ha perdido la fe Que bellas, que bellas son Quien ha perdido la fe Que diga mi rosa te Ay bella, bella cual es Que diga mi rosa te Bella, bella cual es Que se fue con mi muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco El cascarrabia mayor baila muy bien el somontuno El cascarrabia mayor baila muy bien el somontuno Cuando baila un son cubano Él lo baila como ninguno Cuando baila un son cubano Él lo baila como ninguno El cascarrabia es Tus tunaco que bien que baila el muñeco 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 A mi querida prima Ana Blanco Le canto mi inspiración A mi querida prima Ana Blanco Le canto mi inspiración Son los deseos sinceros Ay que medita la emoción Son los deseos sinceros Que medita la emoción Ana Blanco Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco Para bailar el son cubano En un solo ladrillito Para bailar el son cubano En un solo ladrillito No hay señor en un solo ladrillito No hay señor en el mundo Como mi hermano Lito Ay no hay señor en el mundo Ay como mi hermano Lito Lito entra papá Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco Anoche salí al río Anoche salí al río En busca de camarones Me picaron los mosquitos Recordando a mi hermano Tronquito Me picaron los mosquitos Recordando a mi hermano Tronquito Dios te bendiga mi negro Tus tunaco que bien que baila el muñeco Gracias por tu bendición mi negro Tus tunaco que bien que baila el muñeco Pa que Martín vea que su padre era bravo de verdad Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tus tunaco que bien que baila el muñeco Ey ¿Cuál es tu rollo men? Surprise everybody En especial por The Critic Tú que pensabas que yo no iba a venir La crítica constructiva o destructiva Yo te he dicho que Tus tunaco que bien que baila el muñeco Tú conmigo no puedes Tus tunaco que bien que baila el muñeco Me siento de lo mejor Bueno, bueno